Así es chavales, llegó su sección favorita Hablemos del guión cinematográfico llevado al anime Cortometrajes, series, películas, cuentos y como no El anime se rigen de tres actos, inicio, desarrollo y final Cada una de estas partes tiene sus propias reglas y características Que un buen escritor debe de saber Y una vez conociéndolas, podemos romperlas Cambiando el orden, la duración, etc Esto con tal de sorprender al espectador y engancharlo Por ejemplo, American Beauty Que literalmente te spoilea el final Pero no te explica el cómo ni el por qué Haciendo que el público se quede a resolver estas preguntas Experimental Lane cambia el orden de los actos con el mismo fin Pero que funciona perfectamente Encajando todo y llegando a ser totalmente entendible Pero tampoco hay que sobrepasarse Pues podría terminar arruinando la obra en sí Haciéndola confusa, poco coherente y hasta aburrida Hay un anime que no me gusta Con una temática interesante Pero que al verla Se me hizo poco divertida Pero que tiene algo que sí respeto Su inicio Kotoura-san tiene a lo que a mi parecer Y estructuralmente hablando Los mejores 10 minutos y 44 segundos De un primer capítulo Habrá quienes digan que aquel anime es mejor en esto Y que aquello Pero shhh Que a nadie le importa También te digo Podéis ver los 10 minutos Casi 11 Y olvidar que tiene más capítulos O algún tipo de continuidad Hacer algo más productivo Como, no sé Desinstalar el LOL La primera escena Se ubica al final del segundo acto No es porque se hayan equivocado Es para llamar la curiosidad del espectador Y querer saber Que ha pasado Para que terminara así Tenemos un recurso importante Los colores Que representa tanto el estado de ánimo Como las situaciones De hecho Conforme avanza el planteamiento Los colores se van apagando Es una narrativa visual bastante utilizada Que nos explica mucho Sin decir nada Si quitamos la primera escena Ahora si entramos de lleno al inicio Que es el nacimiento de la protagonista El planteamiento Como les he explicado en otros videos El planteamiento sirve para dejar en claro Muchas cosas que se usarán durante toda la obra Recursos, personajes, temas, etc Lo interesante viene ahora Incidentes de forma ascendente Situaciones que van escalando poco a poco Hasta llegar a un cierto clímax Empezamos con algo like O sea Se hace adivinar el desayuno Después El desayuno de sus padres Esto llevándolo poco a poco Hasta terminar lastimando a las personas Y causando conflictos entre ellos Cinco incidentes Una más intensa que la anterior Abriendo paso al acto 2 El acto 2 Se puede dividir en dos partes Dependiendo de la duración de la obra O los giros que quiera dar En este caso Lo dividiré en dos partes Para fines educativos El acto 2 Primera parte Es un causa-efecto Desarrollando en caer en la desesperación Enfocándose en la madre Debido a los incidentes del primer acto Kotoura ahora es acusada de ser mentirosa Y como a la gente no le gusta escuchar la verdad Nadie la termina queriendo El padre las termina abandonando La madre queda en desesperación Por no saber qué hacer con su hija Teniendo de igual manera Situaciones ascendentes Hasta que termina cediendo Y abandonando a su hija Esto sería la primera parte del segundo acto Esta vez El foco de atención Se va a Kotoura Durando un poco menos Siguiendo el ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya habiendo sucedido Todo lo anterior Y sí Las cosas siempre pueden llegar a ser peor Obras antiguas Seguían tanto esto Que ya ni sabían Cómo rescatar a sus personajes Y se inventaban algún dios O un personaje Capaz de arreglar todo A esto se le llama Deus Ex Machina Un recurso literario Para resolver cualquier cosa Y hacer de cuentas Que no pasó nada Esos griegos La chaviza lo puede conocer Como la magia del cine Regresando ¿Qué es lo peor que podría pasar? El rechazo total Llegando a lo más bajo Con la escena del gato Siendo ahora Donde la escena del inicio Cobra sentido Como hemos visto El acto 1 Te plantea de forma ascendente El problema Mientras que el acto 2 Se centra en problemas Por doquier El acto 3 Normalmente es la que Menos duración tiene Pero la que termina O no Satisfaciendo al espectador Y cerrando cabos O dejándolos abiertos Dependiendo del autor Hay mucha teoría A lo que finales Se refiere Que si final abierto Cerrado Pero dejémoslo En la aceptación No de forma positiva Tal cual Convenciéndose Y aceptando Que ella es el problema Cambiando de escuela Evitando contacto Con la gente Podéis cerrar la ventana O donde quiera que lo vean Continuar con su vida Si es que tienen Podemos seguir un poco Supongo Aquí empieza Lo que realmente Será la dinámica Del resto del anime El cambio Ese giro de tuerca En su vida La resolución De los problemas Mostrados Diferentes ángulos Del problema Y bla 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 Si habéis notado algo No hay un antagonista Mejor dicho No hay un personaje Que haga de dicho papel Pero hay conflicto A eso lo llamaremos Conflicto interpersonal También podría ser social Donde el entorno Y uno mismo Es el que crea Ese antagonismo Perfectamente Puede ser un cortometraje Que funciona por sí sola Siguiendo reglas básicas Y llevándote Por donde quiere Teniendo una estructura Buenísima Y que me ha sorprendido Una pena que Todo lo demás Pues Tire por cosas No tan interesantes Me he quedado corto Podría hablar más De cosas teóricas Del guión Pero sé que A muchos no les interesa Pero esta sección Es más confort Para mí Que otra cosa Dicho esto En serio Dejen el LOL No les hace bien No les hace bien No les hace bien